Venga de adicios y nada más El regó de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, donde sabe chiquitito El regó de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Se los voy a enseñar como para bailar Se los voy a enseñar como para bailar Agarra la dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anhelito y le metes el dedito Agarra la dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anhelito y le metes el dedito El Dakata Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande está bien chiquitito El juego del Dakata es un juego popular Lo juega toda la gente y te los voy a enseñar Amigo, voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande está bien chiquitito Ahí están las palmas arriba, las palmas arriba El pego del Dakata es un juego popular Lo juega toda la gente y te los voy a enseñar Ahí, ahí, te los voy a enseñar Las palmas arriba, te los voy a enseñar Las palmas arriba, te los voy a enseñar Como van a bailar Agarra la gombola, agarra el pecatito Agarra el anellito y le metes el de mí Agarra la gombola, agarra el pecatito Agarra el anellito y le metes el de mí El Dakata, 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 Dakata El daca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, El daca-taca-taca-taca-taca, gata-taca-taca-taca, y civilization cambera diskut makes me hell of this. Como lo baile como lo mijn reservation, Eso, 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 Eso. Yeah, Eu 61И �p aprèsarente Amigo voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Amigo voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar ¿Y cómo, cómo? Te la voy a enseñar cómo van a bailar Se la voy a enseñar cómo van a bailar Agarra la botola, agarra el mescatito Agarra el amellito y le mete el cerderito Agarra las dos bolas, agarra el mescatito Agarra el anellito y le mete el cerderito el tacatacata Cátacatacata ¿Cómo dice? Cátacatacatacata ¡El tacatacatacata! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Cátacatacata ¡Eso! ¡Eso! ¡Se vine, panele, panele! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y llegó el sabor! Y eso, las chicas, ¿cómo la bailan? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Eso, eso Huepa, 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 caballero A ver, lo ponemos arriba, lo ponemos arriba Lo ponemos arriba, lo ponemos arriba Y los palos arriba, los palos arriba, eso ¡Ea, ea, cómo se penea! ¡Ea, ea, cómo se penea! ¡Ea, ea, cómo se penea! ¡Viene sabor! ¡Uy, uy, uy! ¡Salvaje! ¡Salvajemente tropical! La rueda, la rueda, la rueda Y a ver, que se armen la rueda mi gente La rueda, la rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda, la rueda ¡Súper chévere!